Gracias por ver el video. Nos encontramos en Tatiu, una población de cerca de 4.700 habitantes. En la actualidad se está llevando a cabo el programa Mano Amiga. Esta comunidad se encontraba hasta hace algunos años como un centro poblacional de alta marginalidad. Ahorita le preguntaremos a los pobladores qué tipo de gobierno, cómo está trabajando el gobierno y si está trabajando de acuerdo a las expectativas que ellos esperaban. Y Melda, los programas que está entregando el ayuntamiento, se están entregando a todas las familias, se están ayudando a todos. ¿Qué tipo de programas se están dando ahorita? Bueno, quesos de cartón, dispensas, carnes, quesos de otras cosas. ¿Consideras tú o hay algunas cosas que te consideres cortables que el municipio debería ser para tu familia? ¿Qué necesidades eres tú que debería también ver el municipio? Bueno, eso es lo que aquí hay muchas cosas que necesita la gente, porque aquí hay un centro cómodo. ¿Qué tipo de apoyos más consideras que necesitan? Bueno, esas despensas también sirven, porque hay muchos que no tienen un poco de dinero, como no hay trabajo. Bueno, eso es lo que necesitan. No hay trabajo. Sí, de los hombres así, y es necesitan que esté un poco de sal, un poco de azúcar, muchas cosas así que vienen en este despensas, pues sirven así. Gracias. Bueno, buenas noches, don Manolito. Nada más para saber si los apoyos que está dando el ayuntamiento, que está llegando a toda la gente, ¿están cumpliendo con las expectativas que ustedes esperaban? Sí, están cumpliendo. ¿En qué consisten tener esos apoyos? ¿En qué consisten? Para todos, para servir de este municipio. Gracias. 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 Gracias.